Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado de aquí y que habíamos matado a un pinche monje Shaolin Y bueno, estábamos caminando así por el bosque, saltando Ok, ya, vamos entonces a la siguiente misión en la que esté más cerca Acá está más cerca esta del atalaya, así que vamos a ir de paso primero al atalaya Porque no sé ni vergas lo que estoy, donde estoy caminando y todo lo que estoy haciendo Es que bueno, hay un caballo, 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 caballo de frenito diario Chaval, hay un caballo, hay un caballo, hay, hay un caballo Oye, apareció en la nada ese pinche caballo blanco, viste Más raro, ok, vamos a agarrarlo A la caballito Pero esto es un atalaya, ¿sabes qué? Voy a subir hasta que está cerca Ay, no llego Espérate, ¿por dónde? Ah, por acá Ok Eso es Ya que estoy cerca de una Qué bonitos campos de cultivo Ok Ok Vámonos caballito, vámonos Ay, je, je, no quería subir al caballo, no, no encima de una persona Ok, vámonos Ahora, ¿por dónde puedo subir? Creo que por acá se puede subir A su madre saltó el caballo Ay perdón Ah Me acuerdo que podía subir por un lado del muro Por acá No sé si es por aquí No me acuerdo Ah creo que era por aquí No, no es por acá Ah un cofre De suerte, de suerte agarre el cofre Ah mira una escalera, una escalera Ya ves Ay no es escalera, que ciego Yo pensé que era una escalera, me hizo trampa el juego No, no puedo hacer ese trauma No Ya venimos Tengo que ir por algún otro lado Nomás Ay que mamá Caballo ¿Dónde estás? Caballo Ay Entonces aparecen de la nada Este tipo Goku se teletransporta O sea WTF Porque no hay nada que impida al asesino Si A ver que me hablan que del asesino Que su mamá Que su abuelito era asesina Mataba a mosca No mames ¿Qué dices wey? Paran ahí Diciéndome Difamando toda la vida Ay dios No, 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 no soy Soy otro Nooo Nooo Hola, ¿cómo están? Hola Hola Ay no, esto ya empezaron Ya Un pollo Huyendo de la cajuela Dol Un pollo Huyendo de la cajuela Ok Zappy Bueno, si tengo un traje de pollo Pero no para tanto Pero no, no, no A ver, vamos por acá ¿Eso? 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 Sube, sube ¿Cómo que sangre fresca? WTF Pues vampir Yo estoy acá arriba boludo Nomás No quiero P No quiero Lanza P Dispara P A ver si tienes buena puntería Mira pues si va a disparar Mira, mira Neta media hora de ahí se le escapó ya a todo el mundo Ya Pinches arqueros Mucha bondad Vámonos llego De su madre Una vuelta me da Puede ser Hasta si fuera Conor Esto se lo sube Conor sin la muera Pero ya A ver ¿Qué? No me digas que esto no era Talaya ¡Gingados! O sea, por eso se me hace subir Ay wey Bueno, ya Acá por acá está cerca la cosa Hola ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te! No entiendes, por Dios Estoy pateándolo Ahí te voy ¡Gracias! Hola ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En algún lugar en San Gimignano Tranquilo Yo intentaré encontrarla ¿Esperas tener éxito donde todos los demás hemos fracasado? Sí Tengo mis técnicas Ok Juega si te atreves Busca y asesina a Bernardo Baranchelli Ok Vamos entonces Uy, es eso de día, mira ¡Ay no, 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 no! ¡Ah madre señora! Se pone ahí Me voy, me voy Yo ya sé dónde está ese pinche wey No me dejen, no me molesten Ahí está, ves Ahí está, pues Ahí está Ahí está Uff, los perdí Si ocurre Seguiré moviéndome Cargando siempre de la vez Aunque Aunque no sé cómo dormir ¿Cuándo dormir? ¿Dónde dormir? Tal vez en la torre de guía Me tomarán por rojo Ellos no saben Les pagaré Por ahí Por ahí No, me vio La puta Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven, 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 ven Váles ver Yo quería hacerlo caer al pozo Pero me vio También enfrente de él Me meto al pozo ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan Siento mucho haber tenido que hacerlo Requiescanti, Pachi Ok Ya lo maté ¡Me voy! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Qué abusivo! ¡Alta la verga, pey! ¡Váguense la... ¡Ah! ¡Fingado! ¡Oye, mira hasta que se agarró! ¡Au! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué te... ¡Oso! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ahí sea la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Cómo subió ese! ¡En el aire! ¡Bájate! ¡Alejate! ¡Ajá! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cáiganse! 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 Quería robarle, pero ya, ya, pues, mucha cosa. Voy a intentar sacarme... ¡Caramba! Voy a intentar sacarme la notoriedad, porque tengo demasiada notoriedad. Lo bueno es que puedo, así que voy a intentar... ¡Abra, espérenle! ¡No mames! ¡Eso! Aquí hay uno que me quita el 75%, es un asesinato. ¡Caramba! ¡Pero es un asesinato! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Eso es! Estoy libre. ¡Libre de cargos, libre de cargos! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Ay! ¡Déjame quedar! ¡Ah! 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 ¡Voy a perder! ¡Me subí encima del guardia! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Me curé, me curé! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ya no quiero que me persigan! ¡Ya está! ¡Me salvé! ¡Ok! ¡Vamos a la siguiente! ¡Sumarme, morón! ¡Antoname! Pero ya no tengo notoriedad, que es lo bueno Así que bueno, vámonos a la siguiente misión Acá también hay un... Una tumba No sé si voy ¿Voy o no voy? No sé Tengo que encontrar también eso de la verdad ¡Ay su madre! Tantas cosas que hacer ¡Ah! 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 Vamos a hacer lo de la tumba Creo que es acá No me acuerdo por dónde es Me está marcando que es por aquí Pero no lo veo ¿Ves? Acá dice torre... Torre grasa Grasa y venosa ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Chingados! ¿Está acá? Creo que aquí está No, no, no está aquí ¡Imposible! Pero es que... Me está marcando aquí Pero no, no lo veo ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ay! ¡No lo veo! ¡Hola! ¡Lol! ¡Está mal! ¡Me quité vida! ¡Puede ser! ¡Yo! ¡Ahí! ¡En YouTube! ¡En YouTube! ¡Uah! ¡Uah! ¡Hola! ¡Perdón! ¿Está por acá? ¡Ah! ¡Acá está! Ya, vamos a entrar A esta mejor, ¿verdad? No me acuerdo de esta Nada, absolutamente nada Pero vamos a ver Muy bien Esperemos ¡Ah, la miércoles! ¡Pinches ratas! ¡Los niños ratas! ¡Dame el Minecraft! ¡Dame el Minecraft! ¡El man! No, los que juegan Minecraft No, no todos son niños ratas Pero, o sea La mayoría son El secreto de Torre Grosa Infíltate en Torre Grosa Y busque el sello de asesinos Que allí se encuentra oculto ¡Ok! ¡Vamos entonces! Y... ¡Para allá! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya me metí al agua! ¡Ah, ah! ¡Vamos aquí! ¡Ah! Ok, no me acuerdo No veo nada Está todo oscuro No sé si es para la izquierda A la derecha Para arriba Para abajo Estoy que me muevo Para todas las direcciones Aquí está la escalera De adorno ¡Chingados! Ahí era Moverse No, para allá ¡Oh! Tranquilo ¿Y eso? ¡Ah! A ver Vamos entonces Hay guardias ¡Ay, ay, ay! ¿Esto era como un laberinto? No, 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 no Ya me está diciendo por dónde ir Pero tengo que buscarlo Bueno, de que me van a fregar los guardias Sí, porque normalmente eso pasa Pero ya A ver Oye Hay uno Hola ¡Shh! ¡Cállate! No estoy aquí Hola Uy ¿Dónde se me metió? Oh, está por acá ¿Qué está pasando en este maldito distrito? ¡Shh! ¡Cállate! No pasa nada ¡Uf! ¡A las justas! ¡Ay! ¿Cómo qué? Vámonos A ver ¿Por dónde se tiene que subir? ¿No llego? Creo que no llego No, no llego ¡Ah! No llego, no llego Hay que buscar la subida Esa que me marcó Creo que es por acá Así creo Eso es ¡Uf! Eso Me acuerdo que había algunos trucos aquí para pasar estas cosas más rápido O sea, no trucos Sino como que saltabas a un lugar preciso y llegabas más rápido que Que en vez de estar dando tanta vuelta Como por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quería saltar acá Pero no me salía Creo que era más arribita Pero bueno, ya Acá hay un guardia No sé si está arriba O... ¡Oh! Creo que sí ¡Hola! ¡Muere! ¡Ay! ¡Caramba, el chico! Estoy dando vueltas ahí a los boludos ¿Qué vigila, fe? No vigila nada ¡Uy! ¡Ay! ¡Ves a las gustas ahí llegué! ¡Uf! ¡Ese poder! Ok Ya me está pasando de largo Acá hay Un montonal De guardias Sobre todo esos brutos de shit Que no Que te Que te pegan bien Pero es difícil de vencerlos A mí son No difícil Difícil, ¿no? Pero sí Son fregados A ver, ¿dónde está? Está ahí Y yo tengo que subir Por allá Mira, va a ser loco Hola ¡Allí! ¿Dónde? ¡Allí! ¡A por él! ¡Shh! ¡Cállate! Mucho gritas Poco haces Highway ¿Viene? 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 Dime que no voltea Dime que no voltea ¡Uf! ¡Eso! Con asesinato de aire Tenía que hacerme ¡Eso es! ¡Sube! Acá hay dos guardias ¡Uf! 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 ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Chingado! Te quería matar Con asesinato De cornisa ¡No! ¡Corre! 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 ¡Murió! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Eso? Se podía ir para la ventana ¡Ah! Hasta ahora no sé Cómo se agarra De las cornisas Así de simple ¡Pinchas! ¡Hala señor guardia! No podrás No le veo ¿Qué pasa? Ahí está ¡Cócate! ¡Ahí! ¡No me veas! ¡No, no, no! ¡No me peguen! ¡Ay! ¡Uf! ¡Pinchy guardia! ¡Ah! 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 ¡Por ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pinchy wey! ¡Ah! ¡Esta es la verga! ¡Estoy chingando ahí! ¡Ya está! Espera Por arriba ¡Uy! ¡Hay algo! ¡Hay algo allá arriba! ¡Mira! ¡Un cofre! ¡Ay! ¿Cómo llegó? ¿Por acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Ahí está! ¡Por acá! ¡A ver! Voy a intentar llegar al cofre Capaz ahí Buena cantidad de dinero ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Soy tranquilo! ¡No te lo quees! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Dime que hay algo! ¡Chévere! ¡Ata madre! ¡250 florentes! ¡Para eso pues! ¡No voy! Bueno ya A nada Bueno ya ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¡Ay wey! Subir toda esta cosota No seas malo Bueno ¡Mmm! 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 ¡Dos guardias! ¡Qué tristeza! Así cualquiera se infiltra ¿No? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hice ahí? No sé ¿Qué le hice World Run? Ahí no entiendo A ver Espera ¿Estoy equivocado o qué? ¡Ah! 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 ¡Esa me dolió! ¡No tienes allí! ¡Está allí! ¿Cómo me vio? ¡Shingados! ¡Cómo! ¡Vergas me vio! ¡Policao le he perdido la vista! ¡Oh! ¡Otamari! ¿De dónde está acá? ¡Moleste! ¡Ah! ¡Moleste! ¡Ya está! Se murió Por negro No sé cómo me vio Pero ya ¡Exo! Ok Aquí está la escalera De toda la bulla que hace Al final solo, solito, el otro guardia en el caso. Caramba, Ezio, avanza. Eso. Eso, Ezio, Ezio. ¿Dónde está el otro guardia? Oh, ¿cómo no me ve? Tan ciegos son los guardias, por favor. Oye, ¿qué pedo con este? Oye, ¿qué te quedo? ¡Se murió! ¿What the fuck? Ok, no, no lo puedo matar. Ni siquiera me ve, ni nada. Eso. Caramba, Ezio, ¿qué hace saltando ahí en la viga? Ya. Sube, sube. Eso. ¿Para allá? Subimos. Y llegamos. Sí, llegamos. Vamos a agarrar los cofrecitos. A mí lo que... ¿Cómo se llama? No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Acá Ezio traspasa las telas como si nada. En cambio en Assassin's Creed 3 como que hay una animación aparte. Creo que en Assassin's Creed lo hubieran puesto así, ¿no? O sea, que ya choca la tela y la traspasa, ¿no? Tanta mamá de que se agacha y que no sé qué. Pero bueno, ya. Muy bien. Ahorita que me sube la tumba todavía. Ok. Abramos. Esos mecanismos, o sea, que... Eran maestros ya de la tecnología los asesinos. Ahorita que mató con su cuchillo. Con su daga. Muy bien, vámonos de aquí. Y bueno, aparte de haber conseguido ya la nueva... Nueva... Nuevo sello. Es sello. Ahí está. Sí, es sello. Así que bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Debo aparecer en la punta de la torre, ¿no? O bueno, en lo alto de la torre. No sé cuál es. Ahorita vamos a ver. Ahí para terminar. ¿Dónde termina? No sé. Eh, eh. Eso. Sí, pues, ¿ves? Ah, no. Es esta torre. Ah, no. Es la que está el costado. Su madre. A ver, tremenda torre y supuestamente más abajito estaba nomé lo demás. Pero bueno. Ok. Bueno, hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chao. Así que, hermano. Los niños que están ahora, ¿no? Astro. Tres. 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 Gracias.